Muy bien, amantes de Splatoon. Ha llegado el momento de sacar del armario ese chubasquero estrellado. Esto va a ser un no parar, un caos, una locura. El equipo médico ya está listo, así que atentos porque el combate empieza ya. El equipo médico ya está listo, así que el equipo médico ya está listo, así que el equipo médico ya está listo. El equipo médico ya está listo. El equipo médico ya está listo, así que el equipo médico ya está listo. El equipo médico ya está listo, así que el equipo médico ya está listo. El equipo médico ya está listo, así que el equipo médico ya está listo. El equipo médico ya está listo, así que el equipo médico ya está listo. El equipo médico ya está listo. El equipo médico ya está listo, así que el equipo médico ya está listo. El equipo médico ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!